Nuevos televisores Samsung QLED 8K Hoy en Sci-Fi Games Actualidad con Borja Pavón Entrevistamos a Pazos64 E intentamos adentrarnos en la mente de Hideo Kojima Hay tres cosas que dejan claro que ya estamos en Noviembre El mes y medio que llevan los grandes almacenes haciendo como que ya es Navidad El lanzamiento de algunos de los títulos más esperados del año para aprovechar el tirón navideño y el Black Friday Que es algo así como Navidad pero sin tener que ser amable con el prójimo y con el riesgo de que te juzguen por llegar ebrio a una cena con tus suegros Noviembre es como Diciembre pero sin villancicos ni especiales de Nochevieja Una temporada de ofertas locas, de pisar al vecino por un 3x1 en calcetines a sabiendas de que son horteras y de consumismo compulsivo Lo que junto a las heladas y las temperaturas bajo cero pues convierte un poco el asunto en el post-apocalipsis de Death Stranding si eres repartidor de Amazon Por suerte nosotros solo salimos a la calle por prescripción médica y sabemos que hace frío porque lo dicen en la tele Y eso es precisamente lo que más nos gusta de este mes Vivirlo en una época que premia la desidia y poder pedir envío express para un rollo de papel higiénico Mientras por un lado nos quejamos en Twitter y por el otro vemos las movidas de la BlizzCon Porque si ha habido un protagonista en lo que llevamos de mes Además de un señor llamado Hideo Kojima que ha sacado un juego sobre ir andando a sitios Ha sido Blizzard con su BlizzCon La cita anual de la compañía en la que presenta todas las novedades que están por venir Y cuya ceremonia de apertura esta vez han tenido a bien llevar a cabo un día de festividad nacional Dándonos así todavía más motivos para seguir haciendo chistes de autónomos En efecto, pienso colar esto en cada episodio Blizzard confirmó el pasado día 1 el desarrollo de Diablo 4 La nueva entrega de la franquicia que se ambienta muchos años después de Diablo 3 Y que pretende regresar a los orígenes con un tono mucho más oscuro Su perspectiva isométrica característica y las intervenciones por tendinitis crónica La compañía mostró tres de las cinco clases que estarán disponibles en el juego La hechicera, el bárbaro y el druida Personajes indispensables en cualquier despedida de soltero que se precie Pero de momento no tiene fecha de lanzamiento También se anunció una nueva expansión para World of Warcraft que llegará en 2020 Shadowlands Y se confirmó el rumoreado Overwatch 2 Que incluirá modo historia y nuevos mapas, héroes y modos de juego PvP Que estarán disponibles gratis para los usuarios del original Que no tendrán que adquirir la secuela a no ser que deseen probar el mencionado modo historia o el PvE Tampoco tiene fecha de lanzamiento y parece que va para largo Que es un poco como cuando me prometo empezar a hacer ejercicio pero nunca termino de decidir cuándo Pero ¿qué sería de un mes de noviembre sin su correspondiente ración de Pokémon? El pasado día 15 se puso a la venta el esperado Pokémon Espada y Escudo La octava generación de Pokémon que esta vez se ambienta en la región de Galar Una versión del Reino Unido sin Balconing ni T de las 5 Porque directamente la tetera ya se ha convertido en un Pokémon de pleno derecho Y aunque realmente estamos ansiosos por ver finalmente materializado el Pokémon Valletta En un hipotético Pokémon Cuchara y Cucharón Lo cierto es que las nuevas criaturas no nos pillaron por sorpresa Debido a las filtraciones que surgieron poco antes del lanzamiento del juego Y que enfurecieron todavía más a unos fans que ya estaban airados por el hecho de que Game Freak No incluyera en el juego la Pokédex nacional al completo Sea como sea, mucho nos tememos que esta deriva hacia Pokémon cada vez más abstractos Nos lleve inevitablemente hasta el Pokémon Pokémon, el metapokémon definitivo Otro de los lanzamientos más importantes del mes es Star Wars Jedi Fallen Order El nuevo juego de la saga que se sitúa entre los episodios 3 y 4 y que nos pone en la piel de Cal Kestis Otro señor con nombre de Nick the Messenger que tendrá que evitar sucumbir ante la Orden 66 Lo nuevo de los creadores de Apex Legends ofrece un combate inspirado en Sekiro Plataformas al estilo Uncharted y puzles a lo Tomb Raider Además de varios planetas por explorar y un nuevo acompañante, BD1 Otro adorable androide para el que sin duda tendremos una preferencia emocional en detrimento del pobre Kestis Pero si hablamos de franquicias centradas en movidas familiares Con secundarios muy feos que vuelven gracias al poder de la nostalgia Para desvalijar a los que antes éramos unos críos y ahora tenemos un mínimo poder adquisitivo No podemos obviar a Shenmue La tercera entrega ha salido esta semana a la venta tras casi 20 años de espera y numerosos retrasos Y supone un viaje en el tiempo aunque no siempre por las razones más adecuadas Podría parecer que tras 3 juegos y media vida de espera la historia de Ryo Hazuki ya empezaría a concluirse Pero nada más lejos de la realidad Su creador, Yusuzuki, ha declarado que al terminarlo tan solo habremos visto un 40% de lo que tiene por contar Por lo que a este ritmo quizá nuestros descendientes puedan ver como termina todo bien entrado el nuevo siglo ¿Quién le iba a decir a mi yo de 15 años que en 2019 estaría hablando de un juego de Star Wars De la tercera entrega de Shenmue y de una película de Sonic? Pero aquí estamos Tras las oleadas de críticas al diseño original Sega y Paramount han publicado el nuevo diseño de Sonic Para la película que se estrenará en febrero de 2020 y que contará con Jim Carrey como Dr. Robotnik Por un lado nos alegramos de que el nuevo Sonic, pues bueno, se parezca a Sonic y no a un señor disfrazado en Puerta del Sol Pero por otro nos da un poco de pena porque ya nos habíamos acostumbrado a las pesadillas y los terrores nocturnos Entonces, fundío a negro y pum, destrundum Que no se los peden El pum pa' la derecha Ah, ahí está Explosión Mi nombre, explosión ¿Me entiendes? Quiero un sándwich de explosiones con ritmo Que mi nombre sea el jamón york, ¿me entiendes? Incluso hay veces que me digo a mí mismo Para un poco, para, no puedes crear todo el rato Y paneo hacia arriba Este copo Los demás quítalos Porque no hay un fa sostenido ahí Ponme el pum pa' la izquierda Y la gente que canta ¿Por qué no sale mi nombre ahí? Eh, y si coge el título y le das la vuelta Eh, pues Eh, pues no significa nada Pero, ¿cómo voy a borrar seis meses de trabajo? Me ha dicho eso Que, que lo quiere todo más rojo Pero, ¿cómo que más rojo, sí? Norman Reed no es rojo ¿Cómo? Que me ha dicho que lo hagas Pues nada Y me flipa mucho la derivación Pues esto me mola, pero está mal Lo otro, está guay, pero faltan torretas Yo tengo claro lo que quiero Pero la gracia está en que lo adivinen La nieve está mal Vaya, por Dios Me llamo Víctor Matute Ahí se me conoce como Pazo64 Ahí tengo un canal de YouTube En el que hago reviews Básicamente de juegos indies Hola, buenas tardes, joven amable Vengo a comprar un corral para los pollos ¿Cuatro mil pavos? ¿Pero qué es para los pollos? Es para que vivan las gallinas Me vale una caja ¿Pero qué es que pasa en este pueblo? Te jodo el pino ¿Qué te has pensado, carera? Siempre con mucho humor y mucha broma Sin tomármelo muy en serio Entra de todo un poco Siempre se cuela un triple A Que me interesa y tal Una corta receta de cocina Se va soltando por ahí Sí, sí Vamos a hacer un unboxing de la Switch Pero es que había quedado para comer Con un amigo Que es el que está aquí grabando Detrás de la cámara Y hemos dicho Pues cocinamos algo Y hacemos un unboxing Está aquí Es esto Yo estaba en un canal Que se llama Último Nivel Que lo llevaba un amigo Y le estábamos echando una mano Y nos venimos arriba Y cada semana teníamos un programa Y entonces ellos se toman un YouTube Como lo que tiene que ser Que es Tío, esto es un hobby No nos calientes la cabeza ¿Sabes? Y yo Pero tío Que podemos triunfar Total Que no cuadramos ahí Finalizó un contrato Me quedé en la calle Y dije Bueno, pues voy a probar A lo loco ¿Sabes? Piensa que yo cuando empecé en YouTube Y yo pensaba que YouTube Era eso donde la gente sube sus gatos Yo me perdí el tema Minecraft Me lo perdí todo O sea, yo no me enteraba de nada Pero sí que había alguna cosita Por ejemplo Total Biscuit Donde gustaba mucho el tema De que te diera una opinión sincera Basada en Lo que a él le saliera de ahí Y luego al final te dijera Espérate una rebaja O paga lo full price ¿Sabes? Además que cuando hablaba Sabía mucho Sabía muchísimo lo de lo que hablaba Algo que yo no Luego también estaba El Angry Video Game Nerd Bueno, de hacer un poco el loco ¿Sabes? Y mezclarlo con videojuegos Claro que me hacía gracia Nuevamente El 99% de las claves Yo me las compro Lo cual también está bien ¿Sabes? Porque así Tienes dependencia absoluta Total Porque la han pagado Yo intento estar al loro Un poquito Y hay juegos que veo Y digo Hostia Esta mecánica me parece interesante Esta música es la leche ¿Sabes? El juego no me convence Pero la música es la hostia Vamos a probarlos Si que tengo ciertas debilidades Plataforma, roguelike Verás más Bastante más pixelar en mi canal Que 3D Claro, yo tengo la suerte De que yo no tengo alguien Que me dice Te toca analizar este juego ¿Sabes? A mí me das a analizar Un Europa Universalis Y me hundes en la vida ¿Vale? O sea Me hundes en la miseria Presión externa no Eso ya dentro La opinión externa nunca A forma interna Si que hay cierta presión Porque hay estudios Que además conozco a la gente Soy colega de la gente Blasphemous por ejemplo Es un juego que me encanta Que le encontré puntos Que no me convencieron Y pensaba Se van a cabrear Pero es lo que hay Evidentemente no se cabrearon Son gente majísima Estupenda Me dieron las gracias Por todo lo que dije No lo bueno como lo malo YouTube está buscando El contenido rápido De explosivo Viral Y a otra cosa Yo estoy donde estoy Gracias a la visibilidad Que me da YouTube O sea Me puede gustar más o menos Lo que hace Pero YouTube ha sido Lo que ha sido Pero de repente Empiezan a no gustar A ciertos movimientos Y Twitch Por otro lado Te da una libertad de creación Incluso más Porque es en directo Y es un contacto directo Con tus seguidores Y además Hay gente que se está ganando La vida Somos unos cuantos Que estamos ganando dinero Con Twitch Cosa que con YouTube No No ¿Vale? Esto habrá que ver Si hay un ciclo Y Twitch de repente Se convierte en YouTube Y aparece Tuoch ¿Sabes? Entonces El problema de la saturación No es nuevo Se está grabando ahora Se está grabando Porque estamos sobresaturando De juegos que ya estaban hechos Y nos los estamos encasquetando ¿Vale? Entonces todo lo que sea Un juego gratis Es fantástico Es maravilloso Y no son cualquier juego Se están regalando Juegazos Entonces entre eso Y que están empezando a aparecer Muchísimas suscripciones Yo creo que se está Estamos llegando al punto De perder el valor del videojuego Estamos en el valor De lo que cuesta hacer un videojuego ¿Vale? Ahora bien Para el consumidor Es la hostia Tío Nunca hemos tenido tantas posibilidades Ni a tan bajo precio Que se vaya a poder mantener No lo sé Algo va a petar Yo soy de pensar Que algo va a petar siempre Lo voy a recomendar toda la vida Es Hellblade ¿Vale? Porque para mí es de lo mejor Que he jugado nunca Pero en juegos pequeñitos Baba Isu Es un juego de puzles Que parece una masterclass En programación Pero no te das ni cuenta Y luego Que ha salido recientemente Hace nada Children of Mortal Es un roguelite Muy bonito Cómo te cuentan la historia O sea La narrativa que se han inventado La variedad entre personajes Me parece un juego fantástico Son juegos pequeñitos Que están muy muy bien Es imposible no recordar El inicio de Metal Gear Solid La llegada de Solid Snake A Shadow Moses Es uno de los momentos Más icónicos De la historia del videojuego Del mismo modo Son inolvidables Los personajes Que conocemos A medida que nos infiltramos Más y más En la fortaleza Desde Otakon o Merill Hasta Psycho Mantis o La historia de Hideo Kojima Está estrechamente ligada A Metal Gear Solid Serie a la que dedicó Los casi 30 años Que pasó en Konami Con la excusa Del espionaje táctico Kojima Ha explorado temas Tan controvertidos Y complicados Como el negocio de la guerra O como controlar la información Significa controlar la realidad Sin dejar de lado Sus grandes obsesiones La cultura pop Los temas sociales Y por supuesto El cine Se suele recordar aquello De que su cuerpo Está formado En un 70% de películas Esta descripción Que el autor japonés Hizo de sí mismo Suele confundirse Con un desprecio A los videojuegos Que le han hecho famoso Pero nada más lejos De la realidad Kojima siempre ha intentado Hacer que los videojuegos Evolucionaran Hasta superar En expresividad Al cine Con Snatcher Uno de sus primeros trabajos Quería demostrarse a sí mismo Que el nuevo medio De los videojuegos Puede ser algo más Que un pasatiempo Ya entonces A finales de los 80 Se criticó al juego Por su obvia inspiración En Blade Runner Posteriormente Dirigió Polisnauts Otra aventura gráfica En la que encontramos Algo más Que semejanzas Entre la pareja protagonista Y Rixi Murtag De arma letal El primer Metal Gear Solid Reafirmó su marcada Inspiración en el cine Con elaboradas escenas Cinemáticas Y grandes actores De doblaje Pero lo que entonces Se vio como un plus De producción Acabó convirtiéndose En una de sus señas De identidad Más polémicas Muchos dicen Que en sus juegos Pasas más tiempo Viendo vídeos Que jugando Pero un vistazo Es suficiente Para ver como Kojima aprovecha Lo interactivo Con mucha habilidad En este juego Asistimos a un memorable Intento de romper La cuarta pared El momento en el que Psycho Mantis Lee nuestra mente Utilizando la información Almacenada En la Memory Card La fórmula Se perfeccionó En Metal Gear Solid 2 Donde la interactividad Con el entorno Multiplicó Las maneras De enfrentarse al juego Aún así No estuvo libre De polémica Durante la promoción Previa al lanzamiento Todo daba a entender Que esta secuela Continuaría con Solid Snake Como protagonista La sorpresa Que se llevaron los fans Al descubrir Que durante el 90% Del juego Controlaríamos a Raiden Llevó a una nueva dimensión El término Kojimada En la tercera parte Snake Eater Abandonamos los espacios interiores Para situarnos en la selva El juego introdujo Muchas mecánicas innovadoras Para la época Como la necesidad De cuidar a Snake Asegurándonos De que estuviera sano Y bien alimentado Más controvertido En Metal Gear Solid 4 Manejábamos a un Snake Ya viejo Que vive en un mundo En el que la guerra Es infinita Seguramente Es el juego Que confirmó La mala fama De las largas escenas No interactivas Que tanto gustan A su autor Con su infame epílogo De más de una hora De Phantom Pain La quinta y última entrega Convierte la gestión De la guerra En un juego Haciendo al jugador Cómplice Del negocio bélico Durante la producción Y aún así El teaser Es considerado Uno de los mejores Juegos de terror De la historia ¿Hay vida más allá De Metal Gear? Con su propio estudio Independiente Kojima Productions El apoyo de PlayStation Y un elenco de actores A la altura De las mayores producciones De Hollywood Kojima ha respondido A la pregunta Con Dead Stranding Esta nueva aventura Es tan esotérica Enrevesada Y excesiva Como se podía esperar De él Viene acompañada De la ambición De redefinir géneros Y expandir Lo que se puede esperar De una superproducción Con su jugabilidad reposada Y su ambientación expresionista En Dead Stranding Eres Ambriches Un tipo más o menos normal Que se ve envuelto En una misión De escala nacional Recorrer de punta a punta Unos Estados Unidos Posapocalípticos Reconectando a los supervivientes Y repartiendo paquetes Podemos considerarlo Algo así como Una culminación Y perfeccionamiento De lo aprendido En sus últimas tres décadas Con Dead Stranding Hideo Kojima Da un paso más En su cometido De difuminar Las fronteras entre medios Si alguien puede tener Algo que decir En ese aspecto Sin duda Es él Pero no hace falta Pensar en el futuro Para alabar la importancia De su trabajo Estos 30 años de juegos Le han hecho ya inolvidable ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Estoy de vuelta! ¡Teen Raider! ¡Teen Raider! Ni naritainda ¡Teen Raider! ¡Cakkoyok te! ¡Tuyok te! ¡Acogare nanda! ¡Teen Raider! Windows 98 Remember those days Me tu y en inclinas de asombe Empieza a ver lo nunca antes visto. Profundidad. Detalle. Deja de ver. Empieza a sentir. Nuevos televisores Samsung QLED 8K.